Hola a todos amigos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde me ven. Mi nombre es Tenny Acero, una latina venezolana en Alemania y les doy la bienvenida a un nuevo video. Antes de empezar con el tema de hoy, yo les pido que se suscriban, que me den un me gusta a mi video si les gusta el video. Por supuesto, y no se olviden compartir, que esto me ayuda mucho, me motiva a seguir desarrollando contenido. Así que ya saben, suscribirse, dar me gusta y compartir. En el video de hoy les voy a hablar de un tema muy delicado, esto le puede servir a las personas que están aquí ya en Alemania, que quieren hacer su licencia de conducir o los que quieren hacer su homologación de la licencia de conducir o para aquellos que todavía están en Latinoamérica, en cualquier otra parte del mundo y piensen venirse para acá y ya en un futuro quieran homologar su licencia de conducir. El video es para que ustedes tengan cuidado y no les pase lo que me pasó a mí. Resulta que el año pasado, en abril, yo empecé a hacer mi homologación de la licencia de conducir porque ya vi que necesitaba mi licencia para poder conducir de casa al trabajo, del trabajo a la casa porque es que me quedaba por un camino que obviamente pues no me permitía manejar en bicicleta por lo que no habían caminos de bicicleta en esa dirección y los pocos que habían eran muy peligrosos de tomar. Así que yo me pensé, bueno, voy a empezar con la homologación, ya era hora, ya de todos modos pues yo manejé en Venezuela, yo hice mi licencia allá, entonces pues quería hacer ya la homologación aquí. A ver, es saltar que aquí una homologación no es lo mismo que hacer la licencia de conducir por primera vez. Los aranceles son menos costosos, uno no tiene por qué hacer las clases de teoría porque a uno le da un app y uno puede aprender solo en la casa y después cuando uno ya haya pasado las pruebas que están en ese app pues uno puede presentar la prueba, uno lo solicita, ya uno lo presenta y ya las horas prácticas también son menos porque son de 10 a 20 horas que uno tiene que hacer por lo que es una homologación y no las casi 50 horas que uno hace cuando uno hace la licencia de conducir por primera vez. A esto tampoco hay que hacer horas de manejo especiales, estas son las que uno hace en la autopista, cuando uno maneja de noche o cuando uno maneja en calles que no tienen nada que ver con la prueba porque se supone que uno está haciendo estas horas prácticas para hacer la prueba práctica. O sea, uno no está empezando a hacer la licencia de conducir por primera vez. Bueno, ya con esto claro, yo a mediados de abril me registré en una escuela donde sabía muy bien la diferencia entre una homologación y una licencia de conducir que uno hace desde el principio. Ellos varias veces me dijeron, usted lo que va a hacer en una homologación de 10 a 20 horas. Me registré allí y para procesarse el registro, que esto es lo primero que me llamó mucho la atención y que me empezó a preocupar, el proceso duró un mes. Era un mes de, mire, llame el martes, no venga el jueves. Cuando estaba allí en la escuela de manejo me decían No, ¿sabes qué? Hay muchas personas que están solicitando esto, lo de las horas prácticas, que están solicitando hacer la licencia de conducir. Disculpen. Me era muy amable, dice disculpa, vi esto, lo otro. Y así disculpándose el proceso duró un mes en realizarse. Yo pensé que esto era, bueno, normal porque estábamos saliendo de la pandemia esta del coronavirus y, bueno, pues sí tenía un poquito de razón en lo que muchas personas ya querían empezar a hacer su licencia de conducir porque imagínense, todo lo que quedó atrasado desde la pandemia, que fue como un año y medio, pues todo eso tenían que repetirlo, o sea, tenían que empezar nuevamente y las personas que quisieron comenzar ya cuando estaba empezando la pandemia tuvieron que retrasar todo. Entonces yo me imaginé, sí, debe ser que hay un poquito de atasco. Están ya al tope de solicitudes y por eso es que dura más. A mediados, casi finales de mayo, se completó el registro. Y ya yo estaba feliz porque yo pensé que yo iba a empezar a hacer ya mis horas prácticas. Usted no aprende, ¿verdad? Por lo que ya yo les estaba mandando mensajes a los maestros de conducir para hacer una cita y para comenzar con mis horas prácticas, saben lentamente, mientras estaba aprendiendo la teoría, pues para no perder tiempo, para presentar la prueba práctica en cuanto ya yo terminara con mis 10 a 20 horas de manejo. Resulta que tardaron un montón en responder los mensajes y las dos veces que logramos hacer una cita, bueno, la primera vez, me la cancelaron porque el maestro de conducir estaba enfermo, lo que yo entendí. A las dos o tres semanas hice otra cita otra vez y la cancelaron por un malentendido donde según ellos yo tuve la culpa y donde según yo fueron ellos los que tuvieron la culpa porque estaban muy desorganizados. Si le dice otra cosa es mentira. Y en esto pues yo siempre le preguntaba a mi novio porque él ya hizo su licencia aquí, es alemán también y después se conoce más de estas cosas y me dijo no, pero esta gente está al tope, ya no se dan abasto y debe ser que por eso la desorganización, ¿no? Ya con esto de que tardaban mucho para dar las citas, o sea que en dos semanas te daban una cita y si la cancelaban tenías que tardar dos semanas más mandándoles mensajes, eso y otro para que te dieran otro sitio otra vez. Pues en julio me enfermé. Era un caso en el que me tenían que operar, así que me operaron y pues por supuesto que yo no podía manejar porque no podía estar tanto tiempo sentada ni tanto tiempo parada, ni tanto tiempo costada y esto fue un rollo. Así que esto, lo del manejo, se paró por un mes y yo ya cuando vi que me empecé a sentir bien pues empecé a mandar mensajes otra vez para poder hacer citas y empezar con las horas prácticas. Resulta que duré unas dos semanas más en eso de hacer citas. Se hizo agosto y me salieron con lo mismo, que tardaban dos semanas en hacer las citas o en responder y después las cancelaba y me enojé. Bueno, por darles a todos una repasada. Yo les dije, ya esto no sirve. Llevo aquí cuatro meses, casi cinco meses tratando de hacer una cita para las horas prácticas y ustedes simplemente no consiguen darme una cita y yo les necesito convencer con esto porque ya empecé a trabajar y estoy gastando mucho dinero en bus molestando a mi novio para que me lleve al trabajo. Bueno, que no era una molestia para él, según él, pero a mí me daba mucha pena ya y ya era una situación que yo no le veía otra solución más que cambiarme de escuela. A esto me dijeron ellos, bueno, pues la verdad estamos de acuerdo. Ustedes se quieren cambiar de escuela, pues vamos a hacer el cambio. Se quiere cambiar a tal parte que me nombró el lugar donde yo estoy viviendo y allí yo también tenía la posibilidad de asistir a una escuela de manejo, a lo que yo dije que sí, pues en la desesperación de que no, que me dieran cualquier otra escuela de manejo que me quedara cerca para yo poder hacer ya mis horas prácticas. Resulta que el cambio de escuela también duró un mes más en poder realizarse, ¿no? Poder hacer la transferencia de documentos, registrarme otra vez. Y ya en octubre fue que empecé a tener mis horas prácticas. Esto sí, la otra escuela estaba muy responsable. Y pues comencé inmediatamente mis horas prácticas, una a la semana, porque me dijeron que no había presentado la prueba todavía, que le daban prohibidad a las personas que ya habían terminado de presentar la prueba teórica. Y yo, bueno, yo estuve de acuerdo porque lo que quería era adelantar esto a lo de las horas. Al final del mes de octubre recibo mi primera factura de las horas que había hecho. Con las horas de manejo ningún problema, todo bien. Pero esta gente me estaba cobrando otra vez el material que yo había pagado en la primera escuela en la que comencé. Pues esto sí tuve que llamar, explicarles, miren, yo estoy haciendo una homologación, no la licencia de conducir desde el comienzo y el material ya yo lo pagué. O sea, yo lo tengo en mis manos y yo quiero que me quiten esto. Pues fueron muy amables, hicieron la factura de nuevo, me la mandaron a casa y pagué lo que tenía que pagar. Y bueno, así pasó el mes de noviembre, diciembre, enero, con todas sus vacaciones y días feriados, ¿no? Que no pude hacer horas de manejo, pero estaba bien porque es una escuela de manejo y hay que atenerse a sus horarios. Pues ya a mediados de febrero ya yo estaba llegando a las 20 horas. Creo que ya había llegado a las 20 horas y yo le pregunto al profesor de manejo, oye, mira, ya yo tengo mis 20 horas de manejo, yo quiero registrarme para la prueba práctica. Ya yo también había presentado mi prueba teórica, yo la pasé la primera vez. Y este me dice... ¿Cómo que prueba práctica? Y yo, no, bueno, la prueba práctica que yo tengo que hacer, yo hice mi prueba teórica y necesito hacer mi prueba práctica. Y te estoy diciendo a ti porque tú tienes que registrar eso, o sea, tienes que solicitar y dar el visto bueno para que yo lo pueda hacer. No, pero es que a ti te faltan mis horas más. Que yo ya va, le dije, yo estoy haciendo una homologación, eso lo sabes tú, ¿verdad? Y uno hace entre 10 y 20 horas. Me dijo que no, que yo estoy haciendo una licencia de conducir como cualquier otra persona. Yo le dije, no, 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 no. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Yo estoy haciendo una homologación. Yo pagué menos araceles, no hice ninguna clase teórica porque, pues, yo estoy haciendo una homologación y yo quiero que se respete, pues, lo que estoy haciendo. En ese momento, pues, yo me enojé mucho porque, pues, yo pensé, esta escuela de ellos sabía que yo estaba haciendo una homologación porque era algo que yo le había dejado claro. ¿Cómo es posible que este maestro de conducir no sepa esto y me quiera meter más horas? A lo que él me dijo que, bueno, no, que él no consideraba que yo estuviera lista, que se aprueban mucho, la subestiman y resulta que no aprueban. Y después, entonces, tienen que hacer más horas y tienen que pagar la prueba otra vez. Y esto es mucho dinero. Y qué bueno que él todo me lo decía, pues, con las mejores vibras, que él no quería nada malo para mí, que él quería que pasara la prueba. Pues esos bastardos me mintieron. Entonces, bueno, yo no he hecho aquí en Alemania prueba de manejo. Yo no sabía que tan difícil fuese. Entonces, hice muy bien y por otras personas que aquí hacer la licencia de conducir es muy difícil. Más del 60% de personas reprueban la primera vez. Y, pues, esto aquí me estuvo rondando, ¿no?, en la cabeza. Yo dije, no, bueno, yo voy a hacer mis 10 horas de más. Pues, después presentó la prueba. Esto yo le comenté a mi hermana y me dijo, Dani, tienes que cambiar de escuela porque seguro quiere tu dinero. Y yo como, ok, no puede ser. No, estamos en Alemania. ¿Cómo va a haber gente así? Ya a mediados de marzo, ya estamos terminando con estas 10 horas que él me dijo que yo necesitaba de más. Yo le dije, mira, ya estamos terminando con estas 10 horas. Me faltaban, creo que, tres. Y quería hacer ya la solicitud para hacer la prueba de conducir, la prueba práctica. Y, pues, para hacerlo con suficiente tiempo de antelación porque yo necesitaba hacer mi licencia. A esto me dice él, no. Pero es que a ti te hacen falta todavía 10 citas. Y yo, ¿cómo que 10 citas? No, bueno, nosotros hablamos que te hacen falta 10 citas. Yo le dije, sí, pero hace un mes y no hablamos de citas, sino de horas. Me dijo, no. Conmigo es otra cosa. Yo no hago una hora cada vez que nos vemos para hacer la hora de manejo, sino que es por cita. Y una cita, pues, ustedes ya se imaginarán poder tener dos a tres horas de manejo, si no es que es más. No te hagas el listo, panzas. Terminó una discusión porque yo me sentí estafada. Yo, o sea, él me dice una cosa, después me dice otra. Me estaba estafando. Me estaba queriendo ver la cara de... Y pues, obviamente, que llegué y le dije, pues, fue una discusión propia. Creo que no hubiese llegado a ese nivel si él no hubiese empezado a alzar la voz. Eso fue algo que no me gustó. Y le dije, no, mira, esto no puede seguir así. Tú me dices una cosa y me dices otra después. Yo estoy haciendo una homologación. Esto es mucho dinero lo que yo estoy dando aquí. Y no es posible que ya tú me digas otra vez que me hacen falta 10 citas en vez de horas cuando ya sabemos que estamos terminando las horas que tú me dijiste que necesitaba en febrero. Quedó la discusión así porque, obviamente, yo no quería seguir discutiendo. Después de esta discusión, él tuvo un cambio de actitud conmigo. Luego empezó a generalizar pequeñas faltas que cometía y generalizar de manera que él me hiciera creer que siempre cometía estas faltas cuando en realidad no era así. Y era algo que yo le había comunicado a mi novio y me dijo que qué horrible. Que qué p*** de maestro de conducir. En esto me pensé, no, pues, si esto es así, yo me quiero cambiar de escuela. El problema era que ya yo estaba próxima a presentar mi prueba práctica. Un cambio de escuela hubiese supuesto un mes más de tiempo para yo poderme cambiar de escuela. Después de ese mes, pues, el maestro de esa escuela tenía que ver qué también podía manejar yo. Y esto me aseguró mi novio y muchas fuentes cercanas me aseguraron que podían tomar 10 horas más. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ya como que no veía sentido, ya, pues, se había destapado todo y creo que lo que quería era dinero de mí. Y al parecer esto es muy normal en Alemania y hay que tener mucho cuidado con este tipo de maestros, con estas escuelas de manejo. Esto era algo que yo no sabía. Pues ya a principios de abril, dos semanas después de esta discusión, registramos la prueba práctica, por fin. Y yo me enfermé, así que tuvimos que postergarla a dos semanas más. Y allí yo presenté mi prueba y les digo, no era una cosa del otro mundo. Hay que ver bien las señales de tránsito, acatarse a ella, acatar normas. Y, pues, lo que están aprendiendo sincrónico, pues, que ellos se den cuenta que sabes manejar bien en montañas o en lugares donde haya una inclinación. Eso es lo que ellos quieren ver. Y, pues, no era nada del otro mundo. Y yo sé muy bien que si yo, con las 30 horas que hice, hubiese hecho esa prueba, pues yo hubiese pasado la prueba. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota. Entonces, al final hice como unas 45 horas, 50 horas, más o menos. Pues esto es algo que no es normal para una homologación. Para alguien que está haciendo la licencia de manejo desde el principio, pues sí es normal que hagan unas 50, 60 horas de manejo, pero no para una homologación. Y, bueno, el problema es que esta gente en esta escuela, pues, ellos me dieron la impresión de que no tenían ni puta idea de que era una homologación de licencia de conducir. Y, pues, esto estaba claro cuando ellos me quisieron cobrar otra vez el material, cuando me quisieron cobrar aranceles en base a licencia de conducir desde el comienzo y no una homologación. La cual fue una pelea que gané. De eso me siento orgullosa, pero ya mi consejo aquí es que cuando ustedes vean que el maestro de conducir empiece a que no, que mire, que esto, que más horas y más horas, busquen otra escuela o antes de buscar sus escuelas de manejo, pregunte a personas que hayan hecho homologación allí a ver qué tal les va. Y, pues, si son escuelas grandes de manejo, mejor porque tienen a tener más experiencia con ese tipo de cosas, porque las pequeñas, pues, tienen menos experiencia así de simple. Así que, bueno, esto es algo que les quería contar. Y, bueno, ah, sí, las horas especiales de manejo. Esto era otra cosa y esto fue lo que yo me sentí más así estafada. Las horas especiales de manejo son más caras y es algo que uno no tiene que hacer para la homologación. Para mí en ese momento no estaba claro qué eran horas especiales y qué no. Resulta que una de las horas que hacía, uno las firmaba al final de la clase en un teléfono celular Android y, pues, uno las firmaba así con el dedo y ya. Yo siempre pensé que estaba firmando horas normales. Resulta que yo varias veces firmé horas especiales, que de hecho sí fueron horas que hice porque yo después rectifiqué todo en la factura. Pero resulta que yo pensé que las estaba firmando como horas normales porque no tenía todavía este conocimiento de qué son horas especiales, cuándo las hago. Y, pues, estas horas él no me las dio a conocer así, sino que como horas normales. Esto fue como que la estafa más grande y es porque las horas especiales son más caras. ¡Insecto! Y, bueno, ya se imaginarán la factura que me llegó después que yo hice mi licencia de conducir, que sí la hice a finales de abril. Es mucho dinero y, pues, una lástima que uno tenga que tener tanto cuidado aquí con las escuelas de manejo. De verdad, búsquense en referencias personales de las escuelas antes de inscribirse en ellas. Porque muchas están pendientes de sacarte tu plata, sacarte dinero, sacarte los euros. Y es que uno aquí, yo, por ejemplo, no soy millonaria. A mí me dolió mucho lo que pagué por esa licencia, que fue como una licencia desde el principio, a excepción de las clases teóricas que no tomé y de los aranceles que los pagué como homologación. Y, bueno, ya tengan mucho cuidado. Ya yo les voy a hacer un video después de esto acerca de lo que tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer su homologación para que no les pase lo que me pasó a mí porque simplemente fue demasiado dinero. Fue como hacer una licencia de conducir normal. Así que, bueno, yo espero que hayan aprendido algo de lo que me pasó a mí y, pues, hice este video para que les pase a ustedes. Yo les doy muchas gracias por ver mis videos, por ver este video. Simplemente, pues, ahí les recomiendo que me den un me gusta si les gustó y que lo compartan. Esta información vale millones. Compartan esto a personas que ustedes conozcan, que estén en esto de hacer una homologación de licencia de conducir o que quieran empezar a hacer su licencia de conducir para que ya vayan viendo y tengan presente en qué se van a tener y, pues, no les pase lo que me pasó a mí. En Alemania también hay este tipo de personas que se quieren aprovechar de otras y que les quieren sacar la mayor cantidad de dinero posible. Así que mucho cuidado por ahí. Yo me despido. Y, bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!